Ahí les va Diosito santo Chique, no cobro, mira nomás Oye Y todo esto, todo esto se han de comer los gusanos ¿Eh? Todo esto se han de comer los gusanos, mira nomás Oye, ¿y cómo se dice cuando te dicen como santeduviges? Pues nomás, bueno, por donde te fijes Oigan chiquillos, ¿ustedes ven el show de Beli Beto? Y ustedes saben cómo se porta siempre mi cabecita de melón, ¿verdad? ¿Cómo se porta? Bueno, pero si estamos bien Estamos bien chidos en Plaza San Roque Con todos los niños, estamos platicando Tienes que salir con tus cosas Precisamente por ese detallito les estoy preguntando Porque Beto, qué vergüenza, mira Nuestros amigos de Plaza San Roque que nos invitan Siempre a venir aquí con ellos Y tú siempre que te portas mal, ¿verdad que sí? Y luego a mí Me da un chorro de vergüenza Porque siempre que se acaba el programa me dicen Ay Beli, qué bárbaro el Beto No se comporta No está educado A ver si te traes a otro que sí se porte bien Eso me dijeron la última vez que vinimos ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Imagínense señoras Que les digan eso de sus hijos ¿A poco no se morirían de la vergüenza? De la tristeza Así me sentí yo la última vez que vine Pero yo les dije ahora Señores, no se apuren Mi cabeza de melón Se va a portar bien Así que tienes que responder Porque yo no voy a volver a bajarme de este escenario A que me digan cosas de ti Beli Hasta la pregunta, mira La pregunta me ofende El comentario Me hieren el fondo de mi alma No hombre Beto, mira Cuando me decía el señor Nomás sentía que se me subía el color Y se me bajaba de la pena No Beto Ándale chiquillo, mira Pórtate bien, sí Que ni he hecho nada Beli Ándale ¿Tú primero me regañas antes de que haga algo? No, no te estoy regañando Solamente te estoy comentando lo que pasó la vez pasada Para que esta vez no vuelva a ocurrir Cabecita de melón, sí Está bueno hombre, está bueno Sí Sí, cómo no Bueno Oigan chiquillos Y faltan nuestros amigos de venir a saludarnos Falta Miguelita Falta Kelly Y Miguelito ¿Quieren verlos? Como siempre llegando tarde Mira nomás Si lo uno No hombre Beto La que anda súper emocionada De que este programa se esté realizando en vivo Desde Plaza San Roque Es Miguelita Porque ¿Qué creen? ¿Qué? El año pasado Santa Claus A Miguelita le regaló una alcancía Y Miguelita Todo el año estuvo Échele y échele moneditas Pues que Santa Claus Que Santa Claus Tan piedra Entonces Yo le platiqué a Miguelita que veníamos para acá Y me dijo Beli Ha llegado el momento de romper mi alcancía Y gastármelo en lo que yo quiera Y le dije Claro que sí chiquilla Estás en todo tu derecho Entonces Entonces A lo mejor Ya anda de compras Por ahí ¿No la vieron a Miguel? Beli Entonces Apenas va a romper la alcancía ¿Cómo? Que si apenas va a romper la alcancía Pues mira Yo no sé si ya la rompió O apenas la va a romper Pero me dijo que iba a venir Me dijo que si iba a comprar unos jeans Que si iba a comprar una chaqueta así de esas peludas Que si iba a comprar unas botas Que si iba a comprar accesorios para el pelo Que porque siempre la traigo en chongo ¿Y qué otras cosas me dijo? Ah Que si iba a comprar brillitos para los labios Así como a las niñas ¿Les gustan los brillitos para los labios? ¿Verdad que sí? Bueno Miguelita Es que ya ves que Dejará de ser niña joqueta Entonces yo ya quiero que venga Para que me diga ¿Qué es lo que se ha comprado? Este no Bueno este Este es que No creo que se compre nada Beli Porque no la voy a dejar que se compre nada ¿Verdad que se está viendo bien envidioso? Qué envidioso Beto eh Como tú Tu alcancía la rompiste desde enero Pues te quedas así sin alcancía Pues también Yo pensé que la alcancía venía con todo y billetes y nada Ay si tú Venía sola no hombre Qué barba A ver Espérame es que estoy echando un ojo A ver si la veo por ahí Ay yo pensé No hombre Beli Qué despistote Vas de andar echando el ojo a ver Que ese señor está bien guapo y todo ¿Verdad? Claro que no Mira es que estoy viendo por allá Acá ni voltees Porque el peine está bien feo Ay ya grosero A ver ¿Saben qué? Vamos a gritarle a la Miguelita A ver A lo mejor entra con nuevo look ¿No? Grítenle Miguelita Pero más fuerte No hombre Sabes que Beto Ni nos ayudan a gritar Se me hace que no les voy a dar los regalos Que me dieron para todos ellos A ver Ayúdenme Miguelita Ay se me olvidaba Que también se va a comprar un celular Beto Pues sabrá Dios Cuánto habrá ahorrado ¿Verdad? Porque quiere comprar toda la Plaza San Roque Pues ay Seguramente Oye ¿Y por qué te veo a ti como que nerviosito? A mí Está como que mueves y mueves ¿Te quieres ir al baño o qué? Pero ¿qué te pasa Beli? Yo no ando nervioso ¿Segura? Sí Ando bien relajado Es que las mamás conocemos muy bien a los niños Y sabemos cuando algo traen ¿Verdad? No son celos No son celos Jamás Está celoso Y está celoso porque como todos nos cambiamos el vestuario Y a él nomás le cambiamos el pantalón Bueno Nomás le agregamos unas bolsitas ¿Verdad? Para que no dijera Sí porque no fue capaz de mandarme otro pantalón Este es mismo Si se nota es otra tela Miren Esta es una y esta es otra Ah pero Ah pero ella hasta la pastora se fue ¿Cómo que hasta la pastora me fui? No te hagas Beli Te fuiste a la pastora Y luego te fuiste a donde están todas las aves ¿Las aves? Sí Agarraste una guacamaya Le quitaste las plumas Y nomás te las pusiste Ey Beto ¿Tú qué sabes de la moda? Pero ella ahora sí viene con plumitas las de ademas Ahora sí que te estás echando muchas plumillas ¿De qué? Ahora sí que te estás echando muchas plumillas Sí grosero Y luego me dice que parezco pavo real con mi vestido Grosero este ¿Tú qué sabes de la moda Beto hombre? Bueno y Miguel ¿Por qué no llega hombre? ¿Por dónde estás? Pero ¿Para qué la quieres hombre? ¿Para qué quieres a Miguel? Pues yo quiero ver qué se compró ¿Verdad que todos queremos ver qué se compró? Ay pues no seas chismosa No es que eso está mal hombre Uno no es chismoso Ay Beto Tú eres hombre Tú no entiendes las cosas de las mujeres A las mujeres nos encanta ver lo que se compró la otra ¿Verdad? Ah no ¿A ver que sí? A ver ¿Qué te compraste manita? ¿Cuánto te costó? Y tú ya vas y le buscas por otro lado Ay mira es igual pero me costó más barata ¿Verdad? ¿Qué? Oye A mí ya no me hables A mí no me importan los chismes Yo no soy chismosa A mí no me gusta andar ahí Llevando y trayendo Miguelita ¿Dónde estás? Ahí viene Ay diosito ¿Qué tienes tú? ¡Ay mi milita aplaudor!